LEGO, el juego favorito de niños y grandes y un calvario para nuestros padres a la hora de pisarlos, llega a Planeta Gomita. Y hoy les tengo algunas curiosidades que probablemente no sabías de LEGO. Hola gomitas, soy Iris Gómez, bienvenidos a Planeta Gomita, comenzamos con las curiosidades de LEGO. Número 1. LEGO. Viene de la frase danesa Let God, que significa... Juega bien. Algo nos trataron de decir. Número 2. La empresa empezó cuando All Cure Crescent, un carpintero, perdió su negocio y empezó a hacer juguetes con sus sobrantes de madera. El negocio despegó y finalmente se convirtió en el imperio gigante de LEGO. Número 3. Originalmente llamado Bloques Union Automatic, LEGO no fue el primero en comercializar el juguete. Kitty Craft conservó esa distinción y LEGO solo mejoró el diseño. Número 4. En el 2002, LEGO demandó a los fabricantes chinos de bloques, Coco. Un bloque de construcción que se asemeja mucho a los bloques de LEGO. Coco tuvo que detener la producción y emitir una disculpa formal. Las primeras figuritas LEGO no tenían rasgos faciales, género, ni brazos, ni piernas móviles. Número 6. 6.560.000 millones de piezas han sido producidas hasta el 2013. Eso representa 80 piezas de LEGO por cada ser humano del planeta. Número 7. Es el productor de ruedas de caucho más grande del mundo. Más que Bridgestone y más que Goodyear. Más que ningún otro. Estos de LEGO son unos loquillos. Ellos producen más de 306 millones de pequeños neumáticos de caucho al año. Número 8. La torre de LEGO más alta del mundo, medía 29 metros de altura y requirió de 465.000 bloques. Y se ubica en Legoland, California. Número 9. En el 2009, fue construida una casa de tamaño real utilizando 3.3 millones de bloques LEGO. Y mil voluntarios que ayudaron a armarla. ¿Se imaginan vivir en esa casa y que venga un temblor y ¡pum! se caiga todo? Eso debe lo ver. Número 10. Han sido creados 50 videojuegos sobre LEGO. En serio, la manía de LEGO llega a altos niveles. Número 11. El proceso de fabricación es tan eficiente que solo 18 de cada millón de piezas LEGO no cumple con el estándar de la compañía. Número 12. En cada segundo, se venden 7 juegos LEGO. El tiempo que te está tomando ver este video, ya se han vendido docenas y docenas de este juguete. En todo el mundo. Todo el mundo. Número 13. Existen 915 millones de formas diferentes de combinar solo 6 bloques individuales LEGO. Y yo me conformo con las instrucciones de la caja. Algo he estado haciendo mal en esta vida. Según el especial de National Geographic, las posibilidades son casi infinitas. Número 14. El juego comercial LEGO más grande es el de Tak Maha, con 5922 piezas individuales. Dios bendiga al niño que arme todo esto. Número 15. No existen juegos LEGO con un tema militar, ya que el diseñador no quería que la guerra fuera un tema atractivo para los niños. Número 16. Como parte del programa del 2011, Bloques LEGO en el espacio, los astronautas llevaron 13 juegos LEGO a la Estación Espacial Internacional para ver cuál era su reacción en el microondas, en microgravedad. Número 17. Hablando del espacio, hay suficientes bloques LEGO para apilar desde la Tierra hasta la Luna, 10 veces. Número 18. Legoland, la cadera de parques temáticos de LEGO, tiene 7 ubicaciones enormes en todo el mundo. Debe de ser muy peligroso caminar en ese lugar sin chenclas. Número 19. LEGO es más que un simple juguete, es una forma de arte. Uno de los principales artistas de LEGO en el mundo ha hecho demostraciones en museos de todo el país. Número 20. En el año 2000, la Asociación Británica de Minoristas de Juguetes nombró a LEGO como el juguete del siglo, por encima del oso de peluche y la muñeca Barbie. ¿Qué les pareció este video, gomitas? ¿A qué es interesante jugar un poco de LEGO? Si les gustó este video, denle en me gusta y comenten qué tal les pareció. Recuerden compartir con todos sus amigos. Dale me gusta a mi página de Facebook para estar en contacto. Nos vemos hasta el próximo video de Planeta Gomita. Lávenselo y cuídenselo.